Hola chicas, les saludo desde el evento de Venus Concept, aquí estamos varias chicas de YouTube apoyando este evento y disfrutando de excelentes tratamientos de belleza, de estética, está súper súper genial, así que si se animan a seguirlos en Twitter les voy a dejar en la caja de información todos los datos de ellos para que ustedes y sus familias y sobre todo chicas que les guste estar súper lindas sin importar la edad, se animen y vayan y los sigan y se hagan estos espectaculares tratamientos. ¡Gracias! ¡Gracias! La idea es llegar a una temperatura de 40 grados que es lo que necesita el pelolazo para comenzar a producir colágeno y elastina. 40 grados, con estos calores de Bogotá y me vas a poner 40 grados. pero como solo lo ideal de tratamiento son 30 minutos, entonces solo vamos a hacer 2 y 2 minutos como para hacer la prueba en estas áreas que es donde se comienza a perder más cantidad de colágeno y elastina y se empieza a caer la piel y a ver mucho más plazo. ¡Gracias! 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 Para ponerme radiofrecuencia con unos electrones. Es un tratamiento muy terapéutico y muy confortable y no vas a sentir dolor. Es un tratamiento muy forte, así que es que es un ojo, muy emocionado. Así que no se sienta. ¿Calienta bastante? ¡Gracias! 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 ¡Hasta! ¡Gracias! 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 Calienta bastante. Sí, me avisas cuando no toleres calor y bajamos un poquito la energía. ¡Gracias! según ellas me quitaron las arrugas de este lado han mejorado acá o sea, se necesitan 30 minutos para que las decisiones mira el contorno aquí de los ojos esa parte bueno, chévere, chévere quiero aprovechar para agradecerle a Andrea González y Rocío Rodríguez por su participación en este evento gracias chicas por seguirme en Instagram por darse cuenta de la invitación pública que había puesto y pues nada, muchísimas gracias por su apoyo en el canal y en las redes ¿Quién eres tú? Hola, yo soy Juliana the channel Be Unique 121 ay, Be Unique 121 bueno, estamos ya en el final de este evento de Venus Concept la pasamos súper genial como pueden ver nos maquillaron y nos hicieron todos los tratamientos habidos y por haber en la piel para que quedáramos súper divinas así que nos corrigieron todas las imperfecciones y les voy a mostrar para que nos despidamos todas y que ustedes pasen también por los canales de ellas Juliana de Muy Femeninas Kathy del canal Kathy Blom Makeup Juliana de Be Unique 121 y Natalia Julia del canal Natalia Julia abrazos a todos ustedes síganos y nos estamos viendo chao